Ya dimos ingreso formal a un proyecto que tiende a poder, de alguna manera, lograr una mejor calidad de gestión. Viene justamente en un momento donde el presidente anuncia que quienes sean familiares directos de los ministros, de los funcionarios, no van a poder seguir trabajando en la administración pública. Nosotros hemos presentado un proyecto en consonancia, un proyecto que ya lo veníamos trabajando desde el año pasado, porque en el 2016 apenas iniciaba la gestión, nosotros tuvimos un problema en el área de salud. En ese momento la directora de salud mental era la esposa del director del neuropsiquiátrico y esto impedía que haya un verdadero control de gestión, porque la relación de familiaridad impide que la gestión pueda ser transparente. Hoy vemos que esta situación se ha acrecentado en distintos sectores de la administración pública, empezando por el gobernador y toda su familia, donde el hijo puntualmente ha hecho una representación de la provincia de Jujuy, en el último mes de diciembre estuvo en China representando a la provincia de Jujuy. Y acá hay que decirlo, la constitución estipula que el igualdante de la ley impide que por ser hijo, por ser hermano, por ser pariente, se tenga una relación por arriba de la carrera administrativa y por arriba de los intereses de la provincia de Jujuy. Entendemos que hay una incompatibilidad con la designación de funcionarios que son familiares directos del gobernador y ni hablar de los ministerios, donde nosotros tenemos que, de alguna manera, encontrarnos con hijos de ministros, que por ser hijos de ministros, creen que no tienen ninguna responsabilidad frente a la gestión. O sea, los padres amparan a los hijos, y esto es una verdad que lamentablemente nos ha tocado en estos dos años de gestión analizarla en cada caso concreto. Los padres amparan a los hijos y creen que esta es una relación familiar. Y la administración pública no es una casa familiar, es una relación que se da con los ciudadanos y donde cada ministro debe ser responsable por lo que hacen sus funcionarios. Entonces entendemos que no pueden haber familiares directos bajo las dependencias ministeriales hasta el tercer grado. También vamos a hacer el pedido de informe para que nos digan cuáles son las relaciones de consanguinidad que hay en el gobierno de la provincia de Jujuy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!